familia estamos en el aeropuerto internacional el dorado de la ciudad de bogotá listos para despegar a los ángeles california son siete horas y media de vuelo acompáñanos a vivir esta experiencia y luego de este largo viaje listos para descansar y madrugar al congreso de jóvenes con guadalupe radio y luego de nuestra participación en el congreso nos fuimos a descansar para después ir a conocer california y y y ¡Gracias! Y aquí en Estados Unidos no puede faltar el cuarteto de músicos interpretando canciones navideñas. Y como se pueden dar cuenta, Josh y yo nos dejamos contagiar del espíritu de la Navidad y tocamos los cascabeles. ¡Gracias! ¡Gracias! Y como es sabido, no podemos irnos de Los Ángeles sin ir a conocer el Paseo de la Fama. ¡Gracias! Y esto ha sido todo por nuestro primer capítulo en Blogueando. Gracias por acompañarnos en esta aventura. ¡Chau, chau!